Hey, oiga señorita, sé que eres adicta al Instagram, al Facebook, oye etiquétame ahí. Es el momento para capturarlo en una imagen, pero ella no quiere. Cuando saco el celular se esconde y dice que no se arrede, porque es una chica perfecta. Porque es una maquillaje, tiene que verse como una modelo en pasarela. O la foto tiene que estar como de novela. Siempre así cala, bailando mueve sus pulseras. Ok, fuego en sus baterías. Y dice, ella camina y retumba en la calle, pero fácilmente puedo hacer que se desmaye. Y saco una foto de sorpresa, de los pies a cabeza, no se la enseño y rápido es que empieza. Con el porfa no la subas, quiero ver cómo salí. Esa no me gustó, tira de otra, hace hechistos a chuchín poniendo una carita, good looking. Era solo una foto, ya rápido en fotoshooting. Por ética, sabe su pose fotogénica. Calladita tiene su técnica y le comentan y contestan que se la tiró de una. Pero se tira veinte, la mira y se coge una. Uh, oh, oh. Tiene un flow. Llama la atención. Camina y se ve tan caliente. Y le aparece de televisión. Uh, oh, oh. Tiene un flow. Llama la atención. Camina y se ve tan caliente. Y le aparece de televisión. Es una chica perfecta, aunque tenga maquillaje, tiene que verse como una modelo de pasarela. O la foto tiene que estar como una de novela. Siempre así que anda bailando. Mueve sus pulseras. Hay fuego en sus caderas. Chica sutil, su carita difícil de conseguir. Y tiene medio pueblo metido en su perfil. Que alboroto sube un estado y le pide en otro. Y se pasa media hora dedicando una foto. Pa' insta, rápido llegan los analistas comentando le van a su conquista. Pero no se deja, tiene su propia moraleja. Muchos amigos pero nadie corteja. Y ser bonita es una de sus virtudes. Pero eso no quita que ella tenga sus actitudes. Segura de sí misma, pues sabe lo que tiene. Camina y el tráfico detiene. Uh, oh, oh. Tiene un flow. Llama la atención. Camina y se ve tan caliente. Y le aparece de televisión. Uh, oh, oh. Tiene un flow. Llama la atención. Camina y se ve tan caliente. Y le aparece de televisión. Es el momento para capturarlo en una imagen. Pero ella no quiere. Cuando sacó el celular se esconde y dice que no está ready. Porque es una chica perfecta. Aunque tenga maquillaje, tiene que verse como una modelo. Y pasarela. Con la foto tiene que estar como de nuevo. Secta así calaba y ando mueve sus pulseras. Hay fuego en sus caderas. Oiga señorita. Sé lo tuyo. Me tiras 20 fotos. Y de las 20 coges una. Tiene la memoria llena. Tiene la memoria llena. RADULF CAPER STRONZ Hey Oiga señorita tiene 3 y 2 No dejes pasar nada cerca Pendiente a los likes todo el día Ja 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 Muy fácil Mucho para No te confundes Si Cuando se fuerza el fuego en sus caderas After Ahora Subtit 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 Subtit